Siempre que te pregunto, ¿de cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Música Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Música 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 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, la familia Rotatón Sonstras, queremos saber cómo estamos esta noche. Y con esta canción lo que queremos saber es dónde tenemos a nuestras mujeres del Rotatón bien fuerte. ¡Legámoslo en clave! ¡Gracias! 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 es y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm burning, I'm burning, I'm burning, I'm burning But it feels like ice in this frozen desert I live my life when every day is to fight I'm burning, I'm burning, I'm burning, I'm burning But it feels like ice in this frozen desert I live my life when every day is to fight Esta noche familia Rototón, esta noche y siempre con nosotras Os presento a nuestra banda, a nuestra socción de vientos, ocho pompones, cuatro a cada lado The Moushunters en la casa, si os lo sopla bonito, amor, 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 amor Mías que... Dame, dame cuando se ve, dame Dame, dame de eso, dame Ahora lo toco con los dedos Tú verás si bien eso si es Cántamelo fuerte siempre al compás No te asustes, aquí vinimos a gozar Quiero que me des de eso pa' probar Se fue la luna, luna Pinocchio Cantando las lobas están y no te escondas Aquí vinimos a pasarla bien, bien, rico, bien, bien Vas a verme de eso que tú tienes Porque si es pa' nada yo no pido Porque por tus ojos sé que quieres Porque de esos ojos no me olvido Dame, dame de eso, dame ¿Cómo lo canta? Que rico, que bueno, que sabe, cántalo todo Dame, dame de eso, dame Quiero probarle eso, dame Dame, dame de eso, dame Que rico, que bueno Voy por los recovecos de esta noche Buscando dónde está la buena saprosura Prendeme en llamas, no tengo miedo Hasta mañana quemando el suelo Ando descalza por si alguien me vigila Soy invisible, siempre encuentro la salida No tengo sombrazo aquí en la hoguera Bailaré toda la noche, el tiempo no espera Vas a verme de eso que tú tienes Porque si es pa' nada yo no pido Porque por tus ojos sé que quieres Porque de esos ojos no me olvido Dame, dame, dame de eso, dame Cántamelo Quiero probarle eso, dame ¿Cómo es? Dame, dame de eso, dame Que rico, que bueno, que sabe, lo canta la gente Dame, dame de eso, dame Poco más Dame, dame de eso, dame Dame, dame de eso, dame Que rico, que bueno ¿Quién lo baila? ¿Quién lo goza? ¿Quién rota? ¿Quién rota? Báilalo, bailalo, bailalo Báilalo, bailalo Báilalo, bailalo Dime, dame, dame de eso, dame Lo que dijo bill hanno, con sangre Deleding causa a mano, en alto Y repetimos esta, 2 puntos ¿Con este slo» Dime, dame, dame de eso, dame Dímelo fuerte Dame, dame de eso, dame Dime, dame de eso, dame ¡Qué rico, qué buena! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! 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 ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Y así no puedo llegar ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué 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 rico, qué rico, qué rico! ¡Qué 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 rico, qué rico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 I come down on my sleigh, and I don't want no fuck, I just got this knowing in my hands. I just wanna make you feel right, full and calm. And I bring these random styles straight from my heart, taking the bandwrites apart. Queremos saber cómo canta la familia esta noche. I have some fresh. Take a deep breath, I have some music Un poquito más, dime, I have some fresh Take a deep breath, I have some music P-p-p-p on the pipe, no time to die Ok, ven y casi, ponemos la mano hacia arriba bien claro Si lo estamos pasando bien esta noche ¡Gracias! Ok, lo cantamos fuerte ahora I have some fresh Take a deep breath, I have some music C-c-c-p on the pipe, no time to die I have some fresh Take a deep breath, I have some music P-p-p-p on the pipe, no time to die I have some music I have some music I have some music I wanna dance, I wanna sing this song I'm bringing pressure all over the world I wanna dance, I wanna sing this song I wanna feel that all night long I wanna dance, I wanna sing this song I wanna dance, I wanna sing this song I'm bringing pressure all over the world Thank you Thank you ¡Dios, queremos! ¡Dios, queremos! ¡Gracias! 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 Me prensa de Crota de mí y sean mí Animation. Y sean todos el sonido con el micrófono No lees, no tenemos el fiebre Puedes sentir el vibro con el micrófono ¿Quién trae la red al micrófono? Y sean todos el sonido con el micrófono No lees, no tenemos el fiebre Puedes sentir el vibro con el micrófono Ahora sí, la bella gente, familias, qué ricas con Nos despedimos con esto Y quiero pediros aquí un fuerte ruido Para nuestra sección de vientos esta noche de Mausantes Aquí de blanco, de rojo Mi nombre de Ovo Sound haciendo todo en directo Mucho amor, rato, todo Y nosotros somos una familia Y esto se llama Iseo Ando de Sound with the Mausantes Y ha sido muy bonito estar de vuelta Y a familia os queremos y nos vemos pronto Yo no tome a tu bella 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 ¡Suscríbete!